Intro Ayyyyyyyyyyyy Bienvenidos a este nuevo video Soy MyCrack Y estamos de vuelta En un 4.0 En mi setup super halloweinesco A ver, lo tengo que enseñar porque me molesta en poner letras de araña y de todo Y aquí no se ve nada He dicho 4.0 porque no estoy solo Osea, solo estas Solo estas, osea, no tienes novia Pero te estoy acompañando yo Pero que ataque más gratuito Pues Me da igual porque esta noche la voy a pasar contigo Raptor, la voy a pasar contigo Y no grites Pisao A ver, como dice el titulo del video Si me asusto, termina el video Ah, y cuando digo me asusto Un susto de verdad, en plan de los que me hacen como UAH, que grito y salto de la silla Y bueno chicas, el juego que se entreguen aquí Se llama Me cago en todo No, no se llama así tío Pero me cago en todo de verdad Que buen hombre No he perdado todavía y ya estoy asustado Bueno, el juego se llama Fight Night with Hello Brain ¿Es una copia? Si, bueno, como podéis intuir por el nombre Se trata de una especie de parodia Defend a Freddy De hecho tiene la misma mecánica Pero es en Minecraft ¿Por qué es en Minecraft? Porque supongo que dará menos miedo A mí al menos, pues me da menos miedo Minecraft Y hace el video dura más Es mentira, es mentira Él es una persona muy miedosa No puede ver películas de terror Porque se tapa los ojos Justo estaba con los ojos hasta más Es que hay ruidos Bueno, vamos a empezar esto Que cuando antes empecemos, antes terminamos Cargando punto Tú, te prometo que esto no es Minecraft Porque sea igual, eh Mira, ahí lo tenemos Dos de la mañana Noche Uno ¿Listos? ¿Esto ha empezado ya? ¿O qué? Sí, no Tienes que darle a Don Mira, mira, que está gastando la energía Paso de leer esto Si está gastando energía Bueno, para el que no sepa cómo se juega Fena Freddy Básicamente Estamos aquí encerrados En una pizzería Y van a tratar de matarnos unos animatronicos Me cago en Leo Vale Está aquí, está aquí Entonces, para mantenerlos a radio Tenemos que encender la luz ¡Uy! Se da la puerta Encender la luz Y si les vemos Cerrar la puerta ¿Vale? El ruido de la puerta Me asusta Eh... Y si no le cerramos la puerta Pues bien, ahí nos comen Entonces tenemos uno para al lado Y para ver si vienen También tenemos una cámara Aquí la tenemos ¡Ah, mira, mira aquí! ¡Ah, que no son animatronicos! Bueno, Dios... ¿Son los personajes en Minecraft? Sí, sí Hay un Pigman Herobrine O Steve, supongo que es Herobrine Y un pollo Bueno, el pollo no me da miedo Que va a tratar de matarnos También tenemos por aquí a... ¡Claro! ¿Este es Mangel? O este es un... Ese es Foxy Ese es Foxy No, no, Foxy está... Aquí, Foxy estaría aquí En la cocina En el teatro Aquí todo es el comedor Aquí no hay nada Aquí... Vale, aquí solo se oye Es una cámara de audio Y estos son los pasillos Por los que nos pueden venir Aquí... Y aquí estamos nosotros Vale Entonces hay que estar vigilándoles De vez en cuando Para ver si se mueven por las habitaciones Y si les vemos el pasillo Pues ahí cerraríamos la puerta Y de eso va el juego Tienes que aguantar hasta las seis de la mañana Son las... La una de la mañana Ahora mismo Y diréis... Pero Mike... Vamos avanzando Y diréis... Pero Mike, si solo hay que hacer eso Cierra las dos puertas Y ya está ¡Pues no! Porque entonces gastamos más energía Sí se puede Pero gastamos más energía Y si gastamos toda energía Pues ya no puedes cerrar las puertas No puedes encender las luces No puedes abrir la cámara Y entonces pues... Nos van a matar Básicamente Así que hay que aguantar Hay que ser pacientes chicos Hay que... De vez en cuando enviar las cámaras Y cerrarla Ahí muy rápido ¡Uy! Mike... Esta noche vamos a estar tú y yo juntos Eso va a ser lo peor tío Pasarla contigo ¿Qué dices? Si yo te voy a permitir que te calmes Te voy a animarte Y si te duermes Te muerdo la oreja Vale Acepto el desafío No me voy a dormir porque estoy cagado Raptor No me asustes, eh No me asustes Claro no Amigo mío Tú sabes define a Freddy Porque yo no Tengo... Tengo aquí tutoriales sobre eso Tengo aquí una guía Te necesito saber Como se para Foxy Porque creo que Foxy Hay que mirarle cada X minutos O si no de repente viene O algo así es Pues mira Exactamente eso no sé Lo que yo tengo aquí es ¡Ah! ¡Ah! ¡Cuántos aves! ¡Qué gran ayuda! ¡Réptil... ¡Inútil! Te jodio ¿Para qué te traigo mi compañero? Pero para algo debe servir esa guía Mira, escucha Dejar coser por 10 a 15 minutos con agua hirviendo Si no colocarle en el sartén para que se haga frito Que eso... Que eso es de cocina Ah A ver esa Quería... Tentate, tentate No quiero que me digas como hacer pizza Quiero que me digas como sobrevivir en la pizzería Oh... Ahí estamos en muy, muy, muy... Situación muy... No digas palabrotas que lo veis niño Ah, por cierto Si cuando me asuste se me escapa alguna palabra mal sonante Me perdonáis, ¿vale? Pero es que es cuestión de vida o muerte A ver la primera noche Tengo entendido que siempre es muy fácil y que no... Esta la vamos a pasar sin ningún problema Ya estamos 2 a.m. Ya estamos 2 a.m. Ya estamos 2 a.m. Y esto aquí... Aquí no se ha movido nadie Perfecto A ver... Esto sigue aquí... Esto sigue aquí... Esto sigue aquí... A ver que no... Eh, eh... Raptor... Raptor... ¿Ese ruido lo has hecho tú? Se está moviendo, se está moviendo... El pollo pulido... ¿De qué? ¿Dónde está el cerdo? ¿Dónde está el cerdo? ¿Dónde está el cerdo? ¿Dónde está la calzuela? ¿Eres tú? ¿Es este? ¿Es esto, no? ¿Será eso? Es, 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 es... Es eso... Tú, raptor, que estás sonando cosas... ¡Raptor! ¡Dime! ¿Dónde está el cerdo ruido con una calzuela? ¿Para asustarme te la voy a partir en la cabeza, eh? Que no estoy haciendo nada tonto ¿No eres tú? Eso suena muy real ese sonido Vale, el pollo.exe sigue ahí... Me cago en... Y este se... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí El pollo no da miedo, eh O sea, el pollo es un pollo, o sea Pues un pollo.exe, respeto, respeto al pollo Eh, 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 vale, vale, vale Tres de la mañana, eh, tres de la mañana Llevamos la mitad de la noche Y llevamos un tiempo que siete por ciento de energía Vamos bien Lo malo es que la segunda mitad es la más difícil Porque es cuando hay que poner las puertas y todo Es que... No, ya no me veo ¿Dónde está? ¡No, no, no! ¡Vamos a la cámara! ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué? ¿No está? ¿Qué? ¿No está? ¿No está? ¿No está? ¿Dónde está? ¡Oh! Ostras, qué susto Vale, yo le dejo intimidad Yo dejo intimidad Porque no soy un mirón Tico de la mañana Tico de la mañana Tico de la mañana Por la cámara, yo lo veo Y tú puedes estar tranquilo Yo no miro, yo no miro Yo no miro, vale, vale Si tú no miras, yo... ¡Pero gastamos a Ergia igual! Esto no funciona Oye, si me estás diciendo que eso ha sido de fácil Y que no van a venir Mike, vamos a pasarnos las seis noches en este video Y los chicos van a dejar un like por ese... ¡Sí, eh, eh! Si supero por cada... Por cada noche que supere Me tenéis que dejar un like Es decir, que si llegamos a la noche dos Dos likes Y como tengo que dejar un like tonto Se ha movido otra vez Viene, viene, viene Y el otro sigue ahí 28% que se acabía anoche Que se acabía anoche 5M, 5M, morillo ¡Oye, no se ha movido! Ostras, está aquí Vale, y este, este sigue aquí ZeroBrain está quieto, no van a llegar ¡Se acaba! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Noche dos! ¡Si me supero la noche dos! ¡Tenéis que dejar dos likes! Que yo voy a hacer el primer like de esta noche ¡Vámonos! Ha sido muy fácil la primera noche Ha sido muy fácil Supongo que la cortaré prácticamente entera Porque no ha habido ni que cerrarle la puerta a esta gente Pero está bien como tomar de contacto Bueno, va a pasar por la noche dos Esto no sé si son guías o qué Pero mira, paso de ello Yo sé inglés Si necesitas ahí un redactor Yo sé full inglés Un poco tarde, lo he cerrado ¡Eh, eh! ¡Que leches! ¿Quién pasa? Que si le doy a la empita ¿Por qué? ¿Quién pasa? Porque es un pachacho como el timba Pero esto, esto hace algo Hace que le espante o algo Sigue para algo ¡No! Eso hace que atraiga a Jairo Braindondo No sé No fastidies ¡Eh, eh! ¡Pero que leches que ya no está cerdo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ey! ¡Hay Foxy! ¡¡ there! ¡Hay Foxy! ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? ¡Aaah! 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 ¡Oh! 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 ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¡No! 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 Veo la sombra! Veo la sombra ¿Y dónde está Foxy? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Dónde está? Foxy es el chiquito El pollo, el pollo está aquí Foxy es un bebé zombi ¿Vale? ¿No hay más? ¿No? ¿No hay más animatrónicos? No, pero tienes que ver al bebé zombie porque al bebé zombie se le gusta ocultarse ¿Cómo que le gusta ocultarse? Está aquí, está aquí Pero ¿Cómo hago que vuelva? ¿Cómo hago que se vaya? Le tengo que flashear porque está aquí, ¿no? No, solo tienes que esperar Y este es ahí, ¿no? Y este es ahí, ¿no? Tío, ¿por qué no? ¡Le están sonando ruidos muy feos! Tío, ¿por qué suena esa música? Deja que se vaya, deja que se vaya ¡Por qué no se va, que no se va! ¿Cuánto tiempo tardan irse? ¡Es un campero! ¡Que son las doce! ¡Que son las doce! ¡No habrá la puerta! ¡No, no, no, no! Y si no es la sombra ¡Se ha ido! ¡Que no es la sombra! ¡Mira, no estaba! ¡Nunca estuvo! ¿Y Foxy dónde está? A ver, a ver Foxy Foxy sigue ahí ¿Dónde está? ¿Dónde está? Falta, falta el cerdito ¡Cerdito! ¡Cerdito! Vale, está aquí Vale, los tenemos otros localizados Herobrine El pollo.exe El cerdito Y, y... Foxy Foxy, vamos a llamarlo Foxy Sí, tío Vamos mal, eh, vamos mal Hemos gastado un 25% de energía O sea, una cuarta parte Y vamos por la una de la mañana Me cago en... No, pero es que solo es normal O sea, a las 12 nos ha salido ya el Foxy Se os ha venido un cerdito aquí Nos ha campeado durante media hora Literal, literal Sigue viendo, sigue viendo lo vamos El pollo, el pollo El pollo, el pollo El pollo El pollo No veo nada aquí No veo nada No veo nada No veo nada No veo nada ahí, eh No veo, no veo ¿Cómo se se está ahí? ¿Pero cómo se se está? Por la cabra, por la cabra, búscalo, búscalo Que no lo veo ¡Que no lo veo! Es el cerdito ¡Ay, está el zombie! El zombie, ¿de dónde está el pollo? ¡Está aquí! Vale, está lejos Está lejos Está lejos El que estaba cerca entonces es... ¿Tenemos a este cerca? Vale, está... Está el zombie Vale, ¿por qué no carga esta cámara? ¡Cárgate! ¡Cárgate! Se está moviendo ahí el animatronico Ah, si se mueve... Si se mueve el animatronico No se mueve la cámara Mira, mira, ahí está, ahí está ¡Ay, qué suena! ¡Qué suena! Me voy a asustar feo Me voy a asustar feo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está en el mangle, en el mangle está el zombie El zombie está en el mangle El zombie está en el mangle Sí, sí, sí Vale, Foxy ¡No, no está! ¡Ya no está! ¡Ya no está! ¡Que no está! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Que no los veo! ¡Que no los veo! ¡Dios! 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 ¡Eso no cuenta como asusta! No, no, no ¿Pero dónde está el pollo? Vale, se ha ido, se ha ido, se ha ido Entonces, es todo lo vimos ya, ¿no? Se ha ido, claro Hasta la cámara se ha ido ¿Dónde está el pollo? ¡Que no veo el pollo.exe desde hace mil años! ¿Dónde se fue? ¡Pollo! ¿Dónde está? Como me asuste el pollo Como tenga que terminar el vídeo por un pollo asqueroso Me voy a cagar en todo ¡Hasta aquí! ¡Hasta aquí! ¡Hasta aquí! ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tienes que ver siempre las luces Siempre tienes que estar pendiente de las luces Tienes 50% Mikey Y apenas llevas... 50% Eh, tampoco va tan mal Si empiezo a ahorrar ahora Si yo ahorro ahora Va bien ¡Claro! Voy a ahorrar, voy a ahorrar ¡Hasta las 3 de la mañana no pienso entender nada! Encinta la luz simplemente No necesitas ver la cámara No necesitas ver la cámara No miren la cámara Seguro que no miren la cámara Seguro Pero te voy a mirar a Foxy Por ejemplo Mira a Foxy ¡No está! ¡No! ¡Que viene! ¡No! 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 Me cago en todo Lo vistes correr Lo vistes correr Es que lo pensé Lo pensé tío Pensé, pensé Hace mucho tiempo que no le veo a este vato había que mirarle que susto chaval que susto literalmente corrió chaval que feo que feo bueno chicos en fin vamos a dejarlo por aquí, tenéis que dejar un like que hemos superado la noche si queréis una segunda parte superando la segunda noche pues simplemente apoyar mucho el vídeo, compartirlo, dejar comentarios y continuaremos a ver si vamos pasando más noches, ya os digo estos estos juegos a mi me superan, esto lo hago por Halloween porque hacía mucho tiempo que hacía 2.0 bueno que 2.0, 4.0 raptor guapo, dadle un beso ¡Mua! qué noche tan bonita he pasado contigo, y eso chicos apoyarlo y seguiremos con mas vídeos de este estilo nos vemos en la próxima, ADIOS ¡CHOO! ¡Chau!